ajeno con tu carácter y con lo que es. No vas a tenerle miedo a Pampita. No, pero viste que venga y te tiré los pelos o venga y te quiera dar un bife. ¿Y por qué te va a tirar de los pelos mientras no les toques abalcarse? No le importa nada a Pampita. Pampita solamente la obsesiona a sus parejas. Igual, Graciela, yo te vi en el jurado una vez a agarrar una cachiporra y darle a morir en la cabeza. Así que no te hagas la santa tampoco. Te dedicaron el sombrero a Pachano. Un día te sacaste y fuiste y le tiraste la galera. Ninguna novia. Tenga cuidado por esa escena. Es verdad. Ninguna novia. Yobar, esposa, te agarró de los pelos. ¿Quién? X, desconocidos. Ninguna mujer vino un día y te dijo ojo a lo que haces con mi novio, con mi marido. No, porque no me gusta. ¿Quién la estás tratando de que sale con hombres casados? No, no me gusta, no me gusta casados. Si alguna vez le pasó. No me gustan casados, no me gusta, no me gusta. Y separados con cuidado también porque viste que vienen con unas historias. Porque los hombres casados que en alguna oportunidad me engañaron y me dijeron que estaban solos y salí. Y te vienen con toda la historia de la casa. Sí, y toda la historia de lo que le pasó en la casa. Entonces esa no me la fumo porque te pasas a hacer terapia. Y algunos separados peor. Porque viste, en este momento de la vida que uno hace solos y solas, se te sientan y te empiezan a hablar de todo lo que le pasó. No, pero ponele. ¿Y vos quién salís si no estás separado? Si te llegas soltero a los 60, flaca, algún problema tiene. No, pero viudos son buenísimos. Yo que también tuve más de compañeras. Viudo. Y me dijo, viudo, si andate al cementerio, siempre querida dar una vueltita. Porque si le vas a llevar flores a la casa. ¿Vas a llevar? ¡Fue buen marido! ¡Fue buen marido! ¿Fuiste a buscar al cementerio? No, pero cada vez que voy por Recoleta, miro, doy una vueltita. Chequeas la zona. Un auto bueno, nos vamos con... ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste a pasar de Chacarita? Me voy al pandillón de actores. Anda, por ahí. Vos vas en colectiva de Chacarita y ella va a pasear por la Recoleta. Vamos caminando a la Chacarita. Bueno, ayer hablamos...